La vida, la verdad que se haya en Jesús. Como embajadores, no hay que flackear, que eres sana, amada de vivir en santidad. Brilla, pueblo de luz, en las tinieblas brille Cristo en ti. Lleva el Evangelio y la cruz levantar a todo aquel que crea en él. Brilla, pueblo de luz. Es el tiempo ahora de tomar valor, de contender por nuestra fe y la honra al Salvador. Unidos si podremos al mundo alcanzar, seremos esa iglesia que Jesús instituyó. Brilla, pueblo de luz, en las tinieblas brille Cristo en ti. Brilla, pueblo de luz. Cristo es salvación. Cristo es verdad. Cristo es amor. Cristo es fiel paz. Esperanza es gracia y santidad. Hoy ofrecer. En las tinieblas brilla, pueblo de luz. y la cruz levantar a todo aquel que crea en él. Y al pueblo de luz, Cristo es salvación, Cristo es verdad, y me acuerdo que el pueblo de luz.